Es el lleno de la gata que lloró, es el lleno de la gata que lloró Es el secreto, pero no puedo, yo veo sin tu libro Maño tal dañado, como el churro, me dejo a flor Yo ya puedo, yo estaba por ella Y un pecho, y una calceta, ya me dejo a flor No, no puedo, tengo el bravo ¡Suscríbete al canal!